Lo nuestro es celebrar con nuestra afición. Ante su gente, los melenudos buscan el triunfo que los regresa al protagonismo de años anteriores. Pero los sonorenses desean sorprender en tierras tapatías. Imperdible partido de la jornada 2. Domingo, 30 de julio. Leones negros contra cimarrones. Siete de la noche. Por VIX.